Vamos a ver como sacar el menú oculto en la PS Vita Bien, lo que vamos a hacer es entonces pulsar el botón de Playstation Al mismo tiempo el botón de encendido que vemos acá arriba Y el trigger derecho Bien, vamos a hacerlo entonces Solo hay que esperar unos segundos Bien, el logo de Playstation aparecerá Y veremos el menú Bien, con las diferentes opciones La primera opción indica reiniciar el sistema PS Vita Reconstruye la base de datos Formatear la tarjeta de memoria Restaurar el sistema Vita Y actualizar software del sistema Bien, este es un menú oculto que de alguna manera u otra Podría ayudar a recuperar la consola Bien, aquí le decimos reiniciar el sistema Y ahí vemos como se reinicia la consola Bien, aquí le decimos reiniciar el sistema Bien, aquí le decimos reiniciar el sistema Bien, aquí le decimos reiniciar el sistema PS Vita